Hola chicas y chicos, aquí estoy nuevamente con Divi. Hola chicos, estamos aquí trayéndoles otro nuevo video de Second Life. Sí, esta vez vamos a acompañar a nuestro amigo Fenix de la Casa del Rock y a 3 DJ. 3 DJs de la Casa del Rock han sido nominados para los DJ Awards SL. Uno de ellos es DJ Tenan, DJ Judas y el tercero DJ Angels. Sí, así que bueno, vamos a pasar a ver el video. Así es, espero que lo disfruten y felicidades a todos los nominados. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo en qué punto del globo terráqueo estéis. Muy bienvenidos al segundo día de los DJ Awards 2015. Muy bienvenidos DJs en general, locutores, muy bienvenidos todos a este maravilloso sim. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuestras miradas deberían concentrarse en el centro del patio donde están desfilando La organización de los DJ Awards SL de 2015 Muchas veces la soledad de RL se llena con la música de Second Life Dejamos nuestros avatares aparcados y con el volumen a tope de la PC Y así la música y la voz del DJ nos acompañan en nuestro RL Es por ello que este premio, estos galardones, en mi caso personal, son tan importantes Pues me permite agradecer a todos ustedes por los bellos momentos aquí vividos Muchas gracias de todo corazón y gracias a Maritz por permitirme participar de este bello momento Bueno, tengo ahora el inmenso placer de dejarles con la persona que ha sido el motor de esta idea La gestora de DJ Awards SL, nuestra gran amiga Gazpachita Maritz Muchísimas gracias hermosa Hola, muy buenas noches a todos Permítanme presentarme para aquellos de ustedes que no me conocen Mi nombre es Maritz y mi nombre en RL es igual, me llamo Maritz Pues saben qué gusto, qué placer me da estar en esta segunda nominación Aquí con todos ustedes, estoy muy, muy, muy contenta ¿Por qué estoy tan contenta? Porque, bueno, hicimos unos meses atrás, hicimos los Grammys Los Grammys de que costaron, bueno, fue un premio que les dimos a nuestros amigos cantantes Porque al igual que con ustedes nos pasa, ¿no? Sentimos que un tip no es suficiente para agradecer, que un meme lindo tampoco es suficiente para agradecer Es por eso que de repente un día les digo a mis amigas No, ¿saben qué? No nos vamos a esperar Vamos a hacerles un evento especial de la misma envergadura que le hicimos para los Grammys Y vamos a hacer uno especial y vamos a hacer los DJ Awards Quiero decirles también que definitivamente no hay una manera de medir a la perfección Quién sí y quién no está Es imposible ¿Quiénes están aquí? Están aquí personas que conocen o trabajan en algún lugar Que hacen uso de los DJs de ese trabajo tan bonito que ustedes tienen O que los artistas los han escuchado O que miembros del staff los conocemos Hay muchas personas que están afuera Yo tengo una gran amiga que se llama Ellie Es una DJ maravillosa Pero como bien lo explicó Marpil Tenías que tener más de tres votos para estar aquí Como nominado, como parte especial De estos 60 DJs que hoy se llevan el DJ Awards Es un simbolismo, pero es un simbolismo de amor y de cariño Y Ellie me decía Seguramente estoy amiga, no me estás Y ella tan hermosa y tan linda lo entendió y lo comprendió Y me dijo Sí, te conozco Y sé que esto es legal Le dije Sí, aquí no hay nadie de de vaso ¿De vaso qué quiere decir en México? Que apuntas con el dedo y dices tú, tú y tú Señores míos, créanme que si están aquí Están aquí porque fueron elegidos a la buena Como decimos en México Y yo los solicito Hay un premio que dimos el día de ayer a Atenea Atenea es una chica muy especial Una DJ como tú, apasionada Que quiere mucho la música Y cuando yo me entero del caso de Atenea Que ella únicamente pone música Y anima por el general Lo hace porque hace siete años Llegó a su vida un reto muy grande Un reto que tiene que enfrentar Tomada de la mano de sus hijos, de su familia Al paso de este proceso La vida le cobró algo muy apreciado para ella Su voz Quedó sin hablar Pero quedó viva Pero quedó viva y quedó con sueños Eso es lo importante Y ella ama la música Y ella tocó puertas en Second Life Que se cerraron Porque no podía hablar No podía animar a la gente Pero en Tropicana le abrieron las puertas Y trajeron en ella Ella tiene unas sesiones hermosas Tiene un buen gusto musical Y señores míos Creo que Atenea es un ejemplo No solo como DJ Sino como ser humano Por eso le hemos dado una preseda especial Que son estas dos presedas que están atrás Como la ganadora absoluta de los DJ Awards Dos mil quince Atenea Pasa por favor preciosa Y yo quisiera que les dijeras algo a nuestro público Por favor ¿Estás lista Atenea para poner tus palabras corazón? Permítanme leerlo para las personas que están en el radio Ella dice La verdad aún no me lo creo Que me hayan dado este premio Pero me siento muy orgullosa de cada paso De mi SL Y de mi pequeña carrera de DJ Gracias a cada uno de los que han confiado en mí Ella nos dice Que ella sabe perfectamente bien Que cada uno ha tenido su lucha para ser DJ Que ha tenido sus tropiezos Pero reconoce que su lucha fue muchísimo más pura Por el tema de que pues ella no puede hablar Y pone Ella me dice que sus hijos están muy emocionados Atenea nos grita Amo la música Y se nota que la amas corazón O sea ayer que te escuché pinchar Guau Que hermosas canciones Que conoces del tema musical Es muy muy bonito Vamos a proceder ahora A la entrega de los trofeos A todos los nominados Voy a ir nombrándolos Y por favor Vais subiendo al escenario El primero de los nominados Es DJ Álvaro Kelman Por favor Sube al estrado La segunda nominada es DJ Gema Gema Dober Si señor También sube al estrado Estuve un año en Frank's Palace Me retiré del juego Y regresé con otro avatar Gema Dober Me contrataron en Tropicana En una sesión especial Llamada Radio Amor Y sigo en Tropicana No soy de ir de disco en disco Soy leal y honesta Y de una sola disco o club Mi evolución Bueno Considero que he trabajado En las dos mejores discos De todo SL En diferentes géneros Jazz, salsa y música romántica Con Radio Amor Mi evolución es salir de Frank's Para entrar en Tropicana La mejor disco de música latina Y mis gustos musicales son La música romántica El jazz Y la salsa La siguiente nominada es Margie Moriguchi La siguiente nominada es Designios Dark Rose También tengo una pequeña biografía Nació en Second Life El 11 de julio de 2010 La pasión por la música La lleva muy dentro desde pequeña Y en 2005 comenzó como locutora de radio Estuvo en varias radios y varios chats Y siempre ha sido su fuerza la música Tiempo después le hablaron de este mundo virtual Que le fascina Y empezó de locutora Y luego ya se animó como The Jockey Estuvo en varias discos Como Disco Atenea Orbital Reggaeton World Naked Shadows Ed Paradise Etc Después de un tiempo de reflexión Cuando volvió No tenía pensado quedarse Pero un amigo suyo Le dijo de tener una sesión en su club Su género de música romántica Baladas Electro Latino House Zook Kizomba Salsa Etc A día de hoy es DJ En el Blue Rose Jazz Club En Tropicana Habana Salsa Ballroom Y en Disco Palma La música para ella Es el gran poder De transmitir sensaciones Y hacer sentir bien A las personas Que le escuchan En las sesiones La siguiente nominada Es Angels Nirvana También puede subir Tengo ya tiempo como DJ Comenzó en otro juego Parecido a este Que fue su base En su escuela Tuvo un excelente maestro locutor Y crítico de arte DRL mexicano De nombre Jorge Medina Que ha aplicado Todos sus conocimientos Para SL Para ella La música es pasión Aromas Sentimientos Recuerdos La música nos hace Viajar Y llevarnos A cada momento Vivido Recordando lo que Anteriormente He dicho El siguiente nominado Es Tosh Dober Que desgraciadamente No ha podido estar Entre nosotros Porque hoy Le operaban En RL Desde aquí Todos juntos Le deseamos Una pronta recuperación El siguiente nominado Es Nacho India En enero de 2007 Se preguntó a sí mismo ¿Qué es esto de SL? Y comenzó su andadura En este metaverso Fue cayendo en una discoteca Que se llamaba Conexión Hispana Y era un punto de encuentro Fue pasando por discotecas De aquel entonces Tiempo Latino Calamaro Calamaro Chicle Caramelo Nation Transgation Etcétera Y se dio cuenta De que el mundo discotequero Era donde más se divertía La siguiente Es DJ Gatita Que entró Alrededor de 2010 Su trayectoria Desde ese tiempo Ha venido Aprendiendo Mucho de sus amigos DJs La evolución De estos años Hasta Hasta hoy Ha habido Mucha diferencia Ya que antes transmitía Con otro programa Que era más Que todo Como para radio Y ahora está Aprendiendo a manejar Otro mucho más avanzado Se lo agradece mucho A sus amigos Arthur DJ King Y DJ Da Vinci Katoon Sus gustos musicales Están inclinados Hacia la música electrónica El Electro House Masop Trans Y no cabe duda Que dejar Fuera De sus gustos musicales A su música latina Porque son sus raíces El siguiente nominado Es DJ Animal Que empezó en SL Con su primo Su primo TRL Pero no le gustó Al principio Porque Los muñecos Pensó que eran feos Y entonces Al cabo de un tiempo Le dijo a su primo Que le enseñara bien Cómo manejar el tema Y de ahí Pues se fue colando En la música Como DJ Empezó en Connection Y desde ahí Empezaron a contratar A otras personas Para otros discos Y cuando le escuchaban Desde hace cuatro años La siguiente nominada DJ Valkyria Trabaja como DJ Desde el 2012 Es manager De eventos En Copelia Y Cocos Latinos La boniquita Cocos Latinos Official Vínculo Secreto Vogue Vínculo Liberal Punto de Encuentro Infinity Room Cofelia Apocalíptica Subvenir Y muchos más clubs Que a día de hoy Ya cerraron sus puertas A lo largo de todo este tiempo La música ha sido variada Para que sea del gusto De todos Siempre adaptándose Al lugar y al público Que tiene en ese momento Disfruta Disfruta mucho Cuando le piden Algunos temas Para dedicarlos Porque sé que ahí Se comparte mucho Más que música Se comparte La emoción El sentimiento Y el amor impreso El siguiente nominado Es DJ Kane En su biografía Nos ha puesto Que su pasión Por la música Y sobre todo Y muy importante Para él Es que la gente Se sienta feliz Como en su casa Acaba de cumplir Los dos años Ya en SL Y le han pasado Volando Sus primeros comienzos Como DJ Fue el Dolce Vita Maravilloso La siguiente nominada Es DJ Diablita Y la siguiente nominada Es Conchita Shue Los DJs nominados Una vez hecha la foto Se pueden ir retirando A los asientos De las gradas Porque vamos a empezar A recitar Los nombres De los galardonados Acordaos Que los galardonados Son los que han tenido Más de cinco votaciones Y por eso Son galardonados La primera La primera A la que tengo el gusto De conocer Es DJ Tenan Tenanji Resident Que también tengo Una pequeña biografía Me llamo Tenanji Lo primero Darles gracias A los organizadores De este evento Es un placer para mí Estar entre los nominados A los DJ Awards SL Mi trayectoria Es muy simple Empecé como DJ en SL Para compartir mi música Con mis amigos En los club De los que eran owners Comencé En Dance of Vampires Para después Continuar en la cathedral Y en Necronomicon World Más tarde Seguí con la trayectoria En Naked Shadows Y actualmente Me dedico en exclusiva A la Casa del Rock Y en Fiestas para Amigos En el Sim Del Rincón de las Nenas Música Pues de todo El siguiente galardonado Es DJ Judas Fanático del Heavy Rock De los años 80 y 90 Aunque en mis sesiones Pensando que la mayoría De los DJs Pincha ese tipo de música Intento que la gente Descubra Otros grupos diferentes Hace más de dos años Que volví a SL Con un nuevo avatar Y pude aterrizar En un pequeño local De música Llamado El Cementerio del Rock Aunque éramos pocos El ambiente me gustó Y decidí ir diariamente Un domingo Le comenté a una DJ Si me ayudaba A configurar el Sun Para poder emitir Mientras hacía mis minitos El local se llenó Me gustó Y me ofrecieron Seguir pinchando El siguiente nominado Galardonado Es Lolo Lolo o con él La siguiente galardonada Es Nandruski Es Nandruski Yost También tengo unas palabras De su parte Buenas noches Antes que nada Quiero dar las gracias Por poder participar Con vosotros En este evento Tan importante Mi nick Es Nandruski Yost Llevo Desde que entré en SL En 2006 Poniendo música De muchísimas discos No me considero Mejor ni peor Que nadie Pero si disfruto Mucho haciendo las sesiones Y compartiendo mi música Con las personas Que acuden a las discos Donde pincho Tengo Un pequeño Un pequeño discursito De gracias Por esta Este galardón Que le han ofrecido Hago una mención especial También A las relaciones públicas Que también son Un apoyo grande En nuestras sesiones Este premio Que hoy recibo Me gustaría Dedicárselo Con mucho cariño Y con todo mi amor A mi madre RL Que ahora hace dos años Que la tengo enferma Por un derrame cerebral Y antes de estarlo Ella me escuchaba Y disfrutaba Viéndome en sesión Porque ella sabía Lo mucho que me gustaba Poner la música en SL A mis amigos Tatiana Karami Y ya no Wist Y dedicárselo también A una gran relaciones públicas Que ya no está con nosotros Pues falleció Hace unos meses Va por ti Noelia Baxton También para mi amiga Marpil Que me ha dado La gran noticia De que estaba nominada En este evento Dar las gracias Enormemente A todas las personas Que acuden a mi sesión Día tras día Y que gracias a ellos Hoy estoy aquí Solo puedo decir Gracias por este premio Que al menos a mí Y supongo que al resto De los compañeros también Nos motiva Para hacer las sesiones Un poquito mejor Cada día Mil besos a todos El siguiente galardonado Es Capri Matoba Hola Mi nombre completo Es Capri Matoba Soy mexicano Y vivo actualmente En Barcelona España Me encanta toda la música Normalmente pincho rock De todo tipo Pero también me encanta La música romántica Cuento ya Con más de 5 años Haciendo de DJ Pienso que la música Es una de las formas De mover el mundo Dentro de mi trayectoria He tenido oportunidad De trabajar para varios sitios Como La Cripta Sausalito El Rincón de las Nenas Soul Music Addiction Radio La Boniquita La Ley del Rock El Rey Lagarto Naked Shadows Necronomicon Torbys and Bikers Dance of the Vampires Radiotop Entre otros El siguiente galardonado Es DJ Dark Wolf Lleva a NSL 3 años Que son los mismos Que lleva pinchando Su pasión En RL Es la música Al igual que en NSL Se dedica A la música Al alquiler de terrenos Y a la venta de streams Mis gustos Sus gustos musicales Son variados Desde el electro house Tecno Reggaetón Etcétera Le gusta mucho participar En eventos privados Bodas Cumpleaños Berby Showers Porque es un servicio Más personalizado Donde puede interactuar Más con los invitados Y es algo diferente Debido a sus responsabilidades En NSL Prefiere estar de cover En las discos Y no tener días Ni horarios fijos Vamos a sugerir Un aplauso Muy muy grande Para todos estos Fantásticos DJs galardonados Esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí Que nos vamos Que nos vamos Con la fiesta De los grandes DJ Award 2015 Muchas gracias A todos vosotros Por estar aquí Vamos a dar comienzo A la fiesta Bueno nos despedimos Esto ha sido todo Gracias por vernos ¿Verdad? Así es Gracias por seguir Viendo nuestros videos Muchas gracias Chau chau Yo también me despido Nos vemos Chau 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 chau